Como ya lo hemos visto por lo menos tres veces, lo vamos a repasar otra vez El Pass Simple ¿Cómo se forma el Pass Simple? No voy a hacer las tablas, voy a poner nada más que las estructuras Sujeto, si es un verbo regular se le pone D al final Y si es irregular se pone la segunda columna Se supone, si no lo voy a apuntar aquí Memorizar La lista De verbos irregulares Si todavía no la sabéis Voy a apuntar aquí Examen de verbos irregulares Para mañana A ver si lo aprendéis No podéis decir que son muchas cosas Bueno, yo tenía once meses Para aprender Más todos los complementos que quieren La afirmativa es Negativa es Sujeto más Diden Más el verbo Normal La gente se le pone Infinitivo sin tú El infinitivo del verbo El infinitivo del verbo walk es to walk Por el infinitivo sin tú es walk Y la interrogativa es did Más el sujeto más el verbo Infinitivo sin tú Y el past continuous Es como el present continuous Solo que hay que poner was aware Was aware Más el verbo Más ing En negativa Es negativa Digo que ya he probado a daros clases de forma divertida Agradable Ser agradable Motivar Y veo que no tiene muchos resultados Hay gente con la que si tiene resultados Que hay gente que quiere estudiar Y gente con la que no Que es la gente que está obligada Que cree que aprender y estudiar No es bueno para ellos O que le cuesta ponerse O bueno Las excusas son muy variadas Past simple Past continuous Y en este tema Lo que hacen es el contraste Cuando se usa uno y cuando se usa otro Aquí pone past simple Hablar de opciones que ocurrieron en un momento determinado del pasado Y puede usar un montón de partículas interrogativas Por ejemplo I watched Grew To Last night Es algo que terminó O ocurrió en el pasado Y ya no ha ocurrido Porque ya ha terminado Y el pasado continuo Hablar de algo que estaba ocurriendo En un momento determinado del pasado Aquí un ejemplo We were watching Movies All weekend Aquí se puede ver como la pasada noche Un momento en el pasado Y todo el fin de semana Es un intervalo de tiempo en el pasado Y luego se usan los dos juntos Ya hemos visto cuando se usaban juntos Con why y con why y con when Voy a poner el ejemplo que viene aquí Esto que estoy poniendo en la pizarra se llaman apunte Se supone que un alumno Un estudiante Que no es estudiante Que estudiar de antes No, eso no es un estudiante Un estudiante Tiene que llegar a su casa Y ponerse a estudiarlo Y aprenderlo ¿Vale? Porque hay gente que cree que tiene superpoderes Y se cree que por copiarlo Ya se lo sabe Pues no Hay que esforzarse Por ejemplo Se puede usar when Ella estaba haciendo sus deberes Cuando el ordenador se rompió Algo que está ocurriendo en el pasado Ella está haciendo sus deberes Y que dura un tiempo Y de pronto el ordenador se estropea Es algo puntual en el pasado Y viene la misma frase con why Why She was doing her handwork The computer crashed Mientras ella hacía sus deberes Su ordenador cascó Se rompió Se estropeó Y ya os dije que podía ser algo Que interrumpiera otra cosa O algo que se estuviera Que estuviera ocurriendo A la vez que otra cosa Why I was Reading a book Alguien puede estar haciendo algo a la vez She was Watching a movie Os puedo decir cosas Que os pueden enriquecer Si tuvierais algún interés Por aprender inglés Por ejemplo Un sinónimo de movie Es flick Yo leo páginas de cine Y páginas de cine Las películas le llaman flick New flick by Marvel Company Que es un sinónimo O un nuevo episodio A new flick O Claro Para aprender eso Tendrías que tener interés Por aprender Y no tomarlo como una obligación onerosa Oneroso significa trabajoso Esa es otra cosa que se aprende leyendo Vocabulario Riqueza Inteligencia Pero son cosas Que si no las valorais Pues no No las vais a querer